Esta mañana la subgerencia de fiscalización ambiental la realizó un operativo inopinado en uno de los inmuebles ubicados en el sector Santa Teresita. Desde a principios de este año, en el cual le hemos notificado al señor por el tema de ocupación de la vía pública en el área verde, ya que hemos visto que el señor ha venido haciendo reactividades de comercialización de reciclaje y que la población también ha estado trayendo cierto material que impide en el libre tránsito y también que están perjudicando a los vecinos, que ellos han presentado su denuncia hacia la municipalidad. Y también a raíz de un pedido del regidor Oscar Díaz Mendo, en el cual también ha solicitado que se proteja la salud de la población y que podamos erradicar este tipo de criaderos, de zancudos, de roedores. En ese momento hemos procedido a sacar todos los materiales que ocupan la vía pública, ya el señor ha sido notificado con anticipación, lo que no se quiere es perjudicar también su actividad, sus ingresos familiares y que también los vecinos también de la población colaboren, ya que ellos mismos traen el material muchas veces desde sus de su casa y lo venden por unos cuantos soles, ¿no? De esta manera también genera una pequeña actividad, un pequeño ingreso y el señor se ha visto ya incrementado con bastante tipo de material. ¿Cuánto tiempo viene ya todo? Ese tipo de constatación alta ya ha venido a principios de año y nosotros en este momento ya hemos procedido a erradicar todo lo que está ocupando el área verde, vamos a regarlo, vamos a empezar a sembrar grasa, a sembrar algunas plantas para que no se continúe haciendo la misma actividad y recomendándole al señor que haga sus trámites administrativos ante la municipalidad para que tenga sus autorizaciones respectivas, su licencia y pueda seguir haciendo su actividad de soldadura o de compra de material, ¿no? Operativo que busca frenar la invasión en vía pública al que habría infringido el dueño del inmueble y por el cual se le notificó con 15 días de plazo para subsanar las observaciones. Nosotros estamos haciendo dos procesos en este momento, un proceso de decomiso de todo lo que ocupa la vía pública y el segundo proceso de la ocupación y poner en riesgo la salud por la acumulación en una mayor cantidad y volumen de plástico, papel, cartón que podría ser fuente o criadero de vectores contagiosos de enfermedades, ¿no? como bucaracha, ruedores, encudos. Se le está dando el acta de constatación, el señor tiene 15 días para adecuarse y en caso contrario se va a hacer el proceso administrativo para decomisar todo lo que ponga en riesgo la salud de la población todo lo que es plástico, vidrio, cartón se tendría que decomisar y lo tendríamos que dejar limpio, todo esto en lote para que se proteja la salud de la población. Otros sectores de la localidad también estarían en la mira por ser fiscalizados. A raíz de las denuncias o de manera oficial a través de parte de la municipalidad a intervenir en los lotes o en los predios que están poniendo en riesgo la salud de la población hemos intervenido en algunos lotes en Roma en la cual acumulan bastante basura es porque los mismos vecinos tiran a las viviendas abandonadas y nosotros sabemos que todos los días se pasa la compactadora entonces hay que hacer una mejor coordinación para no botar a las cañas, a los alrededores simplemente comunicar a la municipalidad que tienen acumulados desmonte, basura o cualquier otro tipo de residuo nosotros programamos el camioncito o se puede alquilar un bolquete y hacemos la actividad para de esta manera proteger no solamente la vivienda sino alrededor de la vivienda con la limpieza y un buen ornato de la ciudad. ¿Qué es lo más grave que hoy hay ensayado? ¿Más o menos dentro de lo que es hoy? Bien, nosotros hemos ingresado al inmueble hemos visto que mayormente está ocupado la mitad del predio acá adelante se ve como si hubiera mucho material pero adentro está vacío entonces el señor ya se le ha dado las recomendaciones cómo mejorar el tema del orden, de la limpieza, la separación de sus residuos y que de esta manera él pueda hacer periódicamente algún tipo de fumigación nosotros la municipalidad podemos apoyarlo fumigando para que de esta manera los vecinos colindantes no se perjudiquen y estén tranquilos nosotros tampoco queremos perjudicar las actividades, la comercialización, el empleo, el trabajo que tenga pero sí creemos que juntos, tanto municipio como autoridad como el mismo generador de la actividad pueda adecuarse a lo que dice la norma de salud o del trabajo. El resultado de esta fiscalización fue la falta de la correcta distribución de residuos por parte del propietario y aparentemente la no fumigación en el interior del inmueble. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!